¡Vamos que te bajes! ¡Vamos que te bajes! ¿Por qué perder las esperanzas de volverse a ver? ¿Por qué perder las esperanzas de volverse a ver? No es más, sí que aún más hasta luego No es más que un breve adiós, adiós, adiós Nunca quizás nos vamos a encontrar ¡Vamos que te bajes! 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 Señores, ¿qué pasó con los aplausos? Con fraternizados también con los danificados del norte del país Pero bueno, estamos empezando Por este mes de abril tenemos la Semana Santa Vamos a atender los cuatro días de esta semana Y brindándole primeramente atención preferencial Porque son una fecha de reflexión Fecha que de repente no vamos a atender unos shows el viernes y sábado Pero el domingo podemos enseñar para toda la gente Sin duda alguna, en Chancho al Palo Nofre Ya la gente no solamente viene a saborear el rico Chancho al Palo Nofre Sino también hemos observado Pollo al Cilindro, Chancho a la Caja China La rica Calapurca, que es cientos de turistas Y también de la provincia vienen a saborear Sí, o sea, hemos ampliado la carta Estamos también con el arroz con pato, ¿no? Caja China, Pollo al Cilindro Estamos también viendo la posibilidad de hacer este potaje en base a Cuy Porque eso lo hemos visto, que hay bastante atracción, ¿no? En los lugares de la carretera central, la moción visita Y el Cuy es bastante exquisito Hay que implantarlo a ver cómo nos va Claro, eso es lo que la gente está dando una opción para insertarlo en la lista Ah, exacto, exacto en la lista ¿Cuáles son las novedades también? Por supuesto, la atención a las empresas Siempre observamos también con César y las empresas Los trabajos corporativos Sí, verdad, es posible recordar que si ustedes tienen un evento familiar De repente un cumpleaños, un matrimonio, un bautismo De repente un encuentro social entre la familia Nosotros vamos a su domicilio y llevamos todo completo Horneamos el chancho en casa Servimos en casa, tenemos mozo, barman Y le hacemos pasar una tarde muy amena, una noche muy amena El chancho al palo no ofrece, pero a delivery Exacto, a domicilio, a domicilio Todo el equipo se traslada al domicilio Y lo atendemos como acá, igualito Muy bien, entonces haga la invitación a toda la gente de Chincha Y también a la gente nacional de todo el Perú Porque estos informes nosotros los colgamos a través de las redes sociales Y si lo pueden ver, pues no solamente la gente local, nacional Sino a todo el mundo Sí, invitándoles pues que acá, chancho al palo no ofrece Frente a la entrada de Rocio Prado Atendemos sábados y domingos, ¿no? Y también para invitarles que si tienen algún espectáculo familiar Nosotros vamos allá a hacerle a domicilio todo lo que presentamos acá Además también de la cortesía, de los sábados que proceden Le brindan a toda la gente una atención personalizada Lógicamente, que quizás hacemos sorteos, regalos Vienen participantes, si es que como es ahora hay un show Y salen a participar de la mesa y mismo salen a cantar y van con su premio Todo van con su premio Además también del Pisco Sago de Ganador del Festival de Pisco Sago de Chinchá El quinto festival del Pisco Sago de Ganadores este año, ¿no? Ojalá pues que el próximo año también concursemos y ojalá sigamos llevándolo Pero tenemos un exquisito, por lo decir, un exquisito pisco Elaborado acá en esta región, pues no, entonces elaboramos el pisco Muy bien, hagan invitación entonces a toda la gente de Chinchá y a todo el ámbito Para que puedan venir a saborear semana tras semana Y además de disfrutar de un hermoso show y espectáculo aquí en Chancho Palo Nofre Sí, como decía, invitándoles pues sábados y domingos acá en Chancho Palo Nofre Frente a la entrada de Grossi Prado, exactamente a la espalda de la Bacos Muy bien, ya lo saben, un hermoso espectáculo Además en esta semana, Semana Santa, pueden venir a saborear Aquí en Chancho Palo Nofre, leñas del sabor ¡Gracias! 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 Y a ver, ¿por qué perder?